Llegamos a momentos, demos un vistazo a lo que se dice en las redes. Con el hashtag nada que curar, los usuarios de redes celebraron este viernes la aprobación en el Congreso de la Ciudad de México de reformas al Código Penal Local que tipifican como delito las llamadas terapias de conversión, las cuales atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual. Con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el dictamen centrado en el respeto a los derechos humanos castigará con 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a quienes mediante la fuerza, tortura y secuestro obliguen a un tercero a recibir las dañinas pseudoterapias. En cientos de páginas de Facebook ha circulado una supuesta propaganda de una candidata del PAN, de quien se afirma es la aspirante a diputada Teresa Suárez Anaya, quien a su vez sería familiar del excandidato presidencial Ricardo Anaya. Sin embargo, la imagen corresponde a la cantante Pop Taylor Swift. Por increíble que parezca, muchos usuarios dieron por cierta la información y compartieron la publicación más de 4 mil veces. Por ello, la agencia de noticias AP salió a desmentir la nota. Como dicen, no hay mala publicidad, al menos para la cantante, pues esto ocurre prácticamente al mismo tiempo que fue lanzado su nuevo disco, Folklore. La Fundación Gabo, creada por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y la iniciativa de Google para la Información, unieron esfuerzos y ofrecerán capacitación gratuita a periodistas de todo Iberoamérica en temas de innovación, retos, uso de la tecnología, gestión de audiencias y el rol de las mujeres en el oficio, mediante un ciclo de seminarios web gratuitos. Las conferencias se realizarán a partir del próximo 30 de julio. Cerramos con un video viral. Esta semana se popularizó en todo Latinoamérica esta grabación donde un niño ecuatoriano, quien fue enviado por su mamá a la tiendita, lleva como acompañante a su perro, pero antes le coloca el cubrebocas. Las redes celebraron la inocencia del menor, así como su amor a los animales, pero sobre todo, el que ha estado atento a las medidas de seguridad ante la pandemia. El video fue compartido por su vecino, quien grabó el tierno momento. Hola Bessi, ¿a dónde se va? Me voy a apilar la tijera y comprar el camino, el fuego y la leche. Ay, qué chévere Bessi, que le vaya bien. Instituto Sanford y Grupo 3.0 traen para ti una beca del 100% para dos aspirantes que hayan concluido del tercero al sexto grado de primaria en cualquier institución de la región. Solicita la convocatoria por WhatsApp al 8713-996588. En tiempos difíciles nos unimos por la educación de nuestros niños. Mucha suerte y nosotros continuamos en Mega Noticias.